CST Entertainment Dream Extreme Te marchas cuando yo más te quería Me dejas con una profunda herida Pintaste un mundo irreal de alegría Yo tonta pensé que siempre me amarías Y fui la última a saber que tenías otra mujer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios como me duele Ver caer sin la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Mesero Si sirvele a todas por favor Pues quiero Que brinden en mi honor Voy a olvidar mi posición De ser mujer esta ocasión Voy a ahogar todas mis penas El licor Y a la mujer igual que dio Un mentiroso la engañó Alcen sus copas Y olvidemos el dolor Y duele Ay por Dios como me duele Ver caer sin la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Por culpa de tus mentiras Por culpa de tus mentiras En el Hindi Por culpa de tus mentiras Que eres Que eres Y de petite Ya eres Que eres Que eres De la calle Que eres